bienvenidos a mi canal estamos en un nuevo video y vamos a jugar a su bike surf vamos a ver el total cuantos llego a hacer el juego si hago mas de 10.000 denle like no mejor si hago mas de 1000 en el juego de monedas por favor denle like y toquen la campanita no mejor denle like por favor se lleva los 1000 denle like y 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 no me acuerdo no se ahora capaz que cambio el nombre porque es de mi mamá y y vayan al canal de mi amigo que se lo dejo en el link de la descripción y como se llama tu canal? Alejo Moya le vayan al canal de él que está subiendo videos de Free Fire de juegos y vayan a su canal toquen la campanita suscríbanse y denle like a los videos también y y y y y denle like si lleva los mil de monedas en el juego por favor y 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